Es la misma escena que se produce en cada barrio o sector del país, pero en la Alta Gracia de Herrera ha llegado más lejos. Allí los residentes califican como un fracaso todo intento de las autoridades para instaurar la seguridad. Manifiestan que la Policía Nacional no tiene un solo mérito que la haga merecedora de reconocimiento. Dicen que la raíz del problema no está en las calles, sino a lo interno de la institución. En mi casa había un delincuente se echando por abajo de la puerta y metió a la mano a ver si podía agarrar algo. Yo no sé, pero yo no sé, todo está cada día más. Uno no puede salir a la calle con un celular en la mano porque se lo quitan, la cartera se la quitan. Dale más seguimiento a la policía, dale más seguimiento porque si lo dejan solo la gente va a seguir. Y tú sabes que los tígeres, si tú no los frenas van a seguir haciendo daño. Dicen que es raro cuando pasa un día sin que en la barriada suceda algún atraco en una residencia, sea negocio o a un ciudadano que ande caminando en las calles. Aunque descartan que quienes cometen sus fechorías sean del mismo sector, no ocultan el peligro al que se ven expuestos. Lo que ellos están haciendo es lo que el sistema les ha dejado, ¿entiendes? Yo lo que sí quisiera es que se pusieran manos a la obra el ministerio, tanto el ministerio de educación como el ministerio de cultura, como el ministerio de interior y policía, si en verdad quieren hacer algo, no hacer una pantalla como quieren venderle a la sociedad, que se metan para los barrios de verdad. Aseguran que salen a las calles temerosos debido a que los atracadores andan a sus anchas a plena luz del día. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.